A ver, no habrá más pena, ni ahora vivo. El varonito de la calle que nací, fue sentinela de mis promesas de amor. Bajó de aquí en la lucecita, yo la vi, a mi pebeca luminosa como un sol. Y oí que la suerte quiere que te vuelva a ver, yo la porteña de mi único querer. Oigo la queja de un bando león, dentro del pecho pide bien al corazón. Mi Buenos Aires, tierra querida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo, no hay desengaños, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos te pasan, como una estela dulce de emoción. Quiero que sepas, que al evocarte, se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrobar, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar, aquellos ojos que acarician al mirar. Y en la cortada más malena una canción, dice su ruedo de coraje y de pasión. Una promesa, un suspirar, borró la lágrima de pena que el cantar. Hijo en los aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. ¡Gracias!